¡Suscríbete al canal! 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 Si no encuentras un punto débil que usar, crea uno. ¿Aseguraste la catedral? Oui, monsieur. Bien, dile a Silbert que nos vemos adentro. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¿Y si todos nuestros planes fallan? ¿Por qué no sacrificarte por la causa, tu vida por la suya, antes de Altair? Ese era el enfoque levantino. ¿Una daga a plena luz del día y que me den muerte al instante? Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como creas más oportuno. Asesino. Ah, ¿qué tenemos aquí? ¿Un monaguillo o un ladrón? ¡Tras él! ¡Te mataré! ¡Madre de mierda! ¡Muévanse! Ahora. ¿Qué es todo esto? ¿Aseguraste la catedral? Uy, messieurs, señor. Esta es la única entrada y salida y hemos sobornado a los guardias. ¡Son peor! ¡Déjame pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Espere ya, desgraciado! ¡Pretenderá que espere eternamente! ¡Ahí estás! ¡Pretenderá que espere eternamente! ¡Y te mataré! ¡Pretenderá que espere eternamente! ¡Pretenderá que espere eternamente! ¡Pretenderá que espere eternamente! ¡Pretenderá que espere eternamente! ¡Intrigas de las ratas! ¡Presuntuoso si pudiera ponerle las manos encima! ¡Pretenderá que espere eternamente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Allá está! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bien, estás saliendo de la simulación principal. Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato, pero también te toparás con mucho código parcial o dañado. Ese es el motivo principal por el que la gente que está aquí no está aquí. Vaya, parece ser finales del 19. Un París que no me importaría visitar. Tal vez en otra ocasión. Ahora debes buscar el portal de salida. No veo ningún camino para llegar. A ver si encuentras una ruta subterránea. ¿Sabes? La Belle Époque parece mucho más limpia que el París de la Revolución, ¿verdad? ¡Mierda! La zona es cada vez más inestable. ¡Vuelve! Tienes que ir bajo tierra. ¡Ya! ¡Deprisa! ¡No! 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 ¡ Staats projects! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Ahí estás. Y ya encontraste la salida. Bien. Es un vórtice de energía inestable, así que no sabemos cómo afectará la simulación. ¡No! 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 Y ya regresamos. No todo el mundo corre la misma suerte la primera vez que atraviesa un puente. A veces, los iniciados se quedan atrapados en el sistema y solo podemos mandar a alguien como tú a salvarlos. De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belle Epoque ahora mismo. Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien. A trabajar, iniciado. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Brijez-le, les dos! ¡Jetez-les! ¡Pas, pas, pas de temps! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien voulant! ¡Quién a vu la gazette! ¡Ah, no! ¡Il n'y en aura pas pour tout le monde! ¡Ah, no! ¡Il n'y en aura pas pour tout le monde! ¡Oui, monsieur, por qué, por qué... ¡Oui, por qué... ... ¡Gracias! ¡Gracias!